digo yo verdad un joven si se puede decir joven porque no está todavía tan viejo cuántos años tiene 23 años vaya 23 años en plan de conquista de la hueva porque todavía no le ha dado que si el sí porque en aquel día logramos que dijera que sí entonces por qué andar así todo desgraciado pues a que le puede mire está todo gordo ya porque estamos gordos y no lo vamos a negar levanten la camisa levanten la camisa levanten la camisa miren los lados miren la panza la panza es que las mujeres que le dicen a los gorditos que le gustan los hombres que dicen así te ves bien mi amor es porque saben que el cortito no la va a ver la otra mujer vaya entonces armando dígame usted viene usted así vestido todo racuache viene uno de las calles como dijo enano bien vestido bien bien así bien pipi de nai más altito que usted y toda la cosa y viene la hueva y lo vea usted lo vea él a quien cree que va a ver más la hueva ahora voy yo no sabe que en esa ciudad que venga de la calle no importa a veces ni desodorante se eche como saben que yo siempre ando desodorante siempre me pide a mi desodorante qué vergüenza mía de camarada qué vergüenza mía de camarada a veces yo no me pide a mi desodorante yo te lo compré mi desodorante a mi desodorante yo te lo hago mal huevado y no va a ser déjeme déjeme por el daf y nada más cuando uno va a jugar este boliche la bolita redonda bota que miraba pura marica usted me usted dijo bueno dijo una vez así mantengo lo dicho dicho no vale por como te viste sino además que yo siempre he dicho también cuando vienen a trabajar yo no sé por qué vienen con ropa bonita y se cuando pero se vengo con esos chores cuando cuando sé que no se va a hacer nada antes de lo que lo que vamos a por ejemplo si venimos solo a grabar pues sí pero que dije yo que dice que yo dije que dije yo y usted dijo cuando vienen a trabajar yo porque traen ropa buena dijo si ustedes saben lo que vienen a hacer y dijo así dijo esa vez porque así como la garza te lo van a meter por el bombón creen que van a querer y chucar a mi fíjate la cosa con cuidado más que ese es el detalle pero siempre se hacen va siempre se hacen siempre se hacen pero de que uno no se va a ensuciar siempre depende como sea hay otra cosa a veces uno viene bien pipiris night porque a mí me ha pasado y viene a sudarse todo porque a esta hora yo como ya no he ido a la casa obviamente ando sudada la camisa entonces porque tampoco hemos andado jugando en esto decir que voy a que chivo entonces no uno hay que saber entender la situación también en la persona pero ya que todo el tiempo yo ande así no quiere decir que también va que todo el tiempo andar trabajando porque por ejemplo cuando yo voy a san salvador o cuando voy a otra parte yo me he visto diferente yo también yo me he visto diferente entonces entonces armando si tiene razón porque porque cuando va a salir a san salvador no va así va diferente entonces armando armando se salva por ahorita hoy vamos con uno no otra vez va a la gran villa al cine todos lados entonces julio y no se salva papi chuga papi chuga imagínese papi chuga 16 años ayer que iba muy a san salvador va viniendo con una camisa más perjudida que a saber que y supuestamente era blanca y estaba color amarilla la diferencia por cierto y la tiene en el cuarto y esto que la de la garza de la de esto les creo yo a acabar vaya pero y en cambio la que andaba papi chugar es de la original de brape porque la mandan de eeuu entonces en el tiempo que le compraron a la garza estaba cerrado todas las tierras las originales entonces lo único que había era esa vaya entonces imagínese usted tenía una camisa toda perjudida vaya cara esta camisa mire blanquita barata aparte de eso llevaba la camisa disque blanca y se viene con una calzoneta blanca también toda perjudida o sea ya para esta edad usted tendría que saber combinar la ropa que se va a poner con camisa camisa de vestir a ese ejercicio vaya hoy lo pongo así va usted tiene 16 años y anda cayendo a la a la vez y a la deis y a la lisa a la a la laura a la toda la a la jessica dígame usted cree usted que por ejemplo la jessica jessica venga dígame usted digamos que le gusta papi chugar no le daría vergüenza así como se viste él y de la mano por toda esta calle pues sí pero ya está todo mal vestido de vergüenza si le pones la bolsa en la en la cabeza ahora pregúntale qué es lo que yo le he dicho bañate arreglarte ponte esta ropa limpia no importa que no sea cara sí 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 échate desodorante no se echa entonces chugar 16 años en este tiempo que usted está cuando uno anda donde cuando uno quiere llamar la atención de la bicha prácticamente sí embramado pero que con la forma de vestir uno porque cree que la mayoría de bichos andan a esa edad con las gorras para atrás con una gran escala de nota adicto porque porque hay que llamar la atención de la dicha sí pero que es ahí vamos ya con gusto pero a lo que voy yo de que algunos bichos optan por ese tipo de vestuario sólo por llamar la atención de la vista eso le digo eso le digo eso es cuestión de gusto porque hay bichas que así le gustan los bichos entonces hay muchos que votan por ese tipo de vestuario de ese tipo de look sólo por llamar la atención de la bicha pero usted 16 años y mire lo que le ha salido por lo mismo pero como yo también siento bien y así imagínese lisa que le diría usted a sugar vaya él anda previamente como usted a la desgracia tirado la desgracia que le diría usted como mujer a papi sugar que siga viciéndose así que siga así no fíjese que yo le voy a decir que si es mi hermano él tiene 17 años y él cuando tenía cuántos años tienen 16 y 6 vaya él así como jugar así o sea que no se bañaba no se arreglaba no se arreglaba ni nada o sea y entonces yo tengo él tiene un primo que él siempre ha dado bien arregladito o sea aunque no vaya a salir va a perder con sus pantalones sus camisitas ahí bien limpia y todo va y mi hermano era súper desordenado en el cuarto del desordenado o sea como no tiene ni idea la ropa la tiraba por allá y así y entonces mi primo mi primo le él lo aconsejaba haciendo hombre y eso lo aconsejaba le decía vestir bien así como es la garza con sugar porque le dije que bien vista bien que se bañe y todo eso ahora mi hermano él ya ya se viste bien su cuarto lo tiene hasta más ordenado que el mío y anda bien vestido siempre y él no 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 es así como le digo que tenga dinero ni nada va pero si se viste bien y es porque la demanda con la tradición ya le callate ya le piste estoy hablando de ella le ya o sea como que le quedó eso va porque ya anda detrás de las bichas y eso entonces si ahora le salen más bichas así que mira vos deberías de arreglarte más cuando uno digamos cambia en la forma de la humildad con la forma de vestirse a veces dicen de que uno se le pica porque anda listo pero yo les les digo cuando me vieron a mi sucio en el tiempo yo antes de que me acompañaran siempre andaba con la ropa limpia hasta antes de estar aquí en el canal antes de estar aquí en el canal siempre andaba limpia y yo antes cuando estaba en sonso yo no me decía a veces, bueno yo nunca salía entonces como yo nunca salía allá pero es que la vez que llegaba no andaba así lujosa pero andaba más o menos y andaba más maquillada si no me vio con la lujita con su uniforme bien planchadito vaya camarón yo le voy a cantar lo que me pasó una vez por andar así todo choco andaba andaba prestamos en este video vale